¡Muy buenas caballeros y amazona! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y permitidme que hoy vuelva a hablar de Metroid ¿no? Porque ya sabéis ¿no? Ayer fue la presentación de Metroid Samu Returns en la Gamescom, hubo entrevista con Josei Sakamoto, José Luis Márquez, estuvieron haciendo gameplay y explicando un poco más sobre el juego, etc. Y también ayer se presentó un tráiler, un tráiler largo, que más que un tráiler en sí mismo del juego era como tráiler barra explicación del juego ¿no? Explicándote un poco cómo son las nuevas mecánicas del juego que lo diferencian de su juego original, que es este, Metroid 2, Return of Samus, y ayer pues estuve viendo el tráiler, me lo vi como 3 o 4 veces el tráiler, pero con la emoción pues eso ¿no? Me centré más lo que eran las imágenes, lo que era lo que explicaba en el propio tráiler y ya está, y no le presté más importancia o no le mostré más atención en ese momento ¿no? Sin embargo, hoy, me ha dado por verlo otra vez, he visto el Mini Eterno en Youtube y digo vamos a verlo otra vez, no, si lo voy a seguir viendo. Y en el momento que le he puesto, ha llegado un momento en el tráiler ¿no? Que hace así como un corte que se ve, un pantallazo en rojo con Samu, un Metroid y pone Metroid. Eso es a partir del minuto 1.46 del tráiler. Y a partir de ahí, cambia automáticamente, mostrándote lo que son las nuevas habilidades de Samus, y ahí en ese momento, he prestado más atención, no sé, me ha entrado así el tema, que estaba sonando de fondo, y es cuando me he quedado un poco en plan de... ¿Está sonando lo que creo que está sonando? Que eso es lo que viene a relación del título del vídeo. Que es, Ridley en Metroid Samus Returns. Para algunos, sobre todo los que no hayan jugado a Metroid 2, o lo que no estén demasiado puestos en lo que es la cronología de Metroid, pues no les dará más importancia. Dirán, bueno, no es el Nemesis de Samus, no es el enemigo principal de Samus, que más da que salga. Aquí es donde yo quiero llegar. Lo primero, os voy a poner el fragmento del trozo en el que sale, que suele más o menos dura como un minuto, en el que está sonando el tema. Quiero que lo escuchéis. Y sobre todo, hay una parte, que lo voy a poner también, que es donde mejor suena, que es el tema de Ridley. Escuchadlo. Samus is the unexpected. Say hello to the melee counter. When danger swoops in, master this news timing, read your enemy and face your fears head on and make them fear you. Aeon Abilities. Four incredible new powers. Against such terrible odds, they could mean the difference between victory and defeat, if you could find them. Scan Pulse. Scan Pulse lets you scan environments for hidden paths. Lightning Armor. Lightning Armor generates a protective force field. Beam Burst. Beam Burst enhances your cannon's firing rate. Phase Drift. Phase Drift slows down time itself. With these abilities to back her up, Samus may just stand a chance, but they share a single Aeon energy pool that quickly depletes. Use them wisely. Muy bien. Sobre todo, había de hoy un momento en lo que en el trailer lo podéis ver a partir del minuto 2.18, 2.19, por ahí, que es donde, sobre todo, se nota ya clarísimamente que es el tema de Ridley. Y... ¿Por qué digo todo esto? Vale. A lo que soy profano de la saga Metroid, a lo que no estoy demasiado puesto, o, lo que sobre todo, no hay jugado al 2, aquí voy a hacer un poquito de spoiler, así que... Spoiler en verdad no sería porque... Bueno, pero aún así yo lo aviso por si acaso alguien que no lo quiera saber. En este juego, Metroid II, Return of Samus, se desarrolla en SR388, como ya sabéis, es el único juego de la línea principal de Metroid, es decir, desde el 1 hasta el 4 que es Fusion, este es el único juego en donde tanto los piratas espaciales como Ridley no hacen acto de presencia en el juego. No existen, es decir, los protagonistas o los protagonistas son los metroides, y punto. Esos son los enemigos del juego. Y no aparecen ni piratas espaciales ni Ridley. Ya vais entendiendo, ¿no?, por qué me he quedado un poco extrañado, ¿no? Suena el tema de Ridley en el trailer. Pensaréis, bueno, es un tema recurrente de la saga, ¿no? Y es posible, ¿no?, que la hayan metido. Por eso, ese tema, ese tema, bueno, en este juego, obviamente, no aparece, pero ese tema solo se escucha con Ridley. En todos los metroides. En todos. O sea, ese tema solo se escucha con Ridley. Porque es su tema, ¿no? Es como, por ejemplo, que suene, yo qué sé, el tema de Ganondorf o el tema de la nana de Zelda, ¿no? Cuando suena la nana de Zelda es porque está Zelda ahí, en ese momento presente. Por eso suena. Pues en Metroid pasa lo mismo. Si suena el tema de Ridley es porque tenemos a Ridley. Y punto. Y se acabó. No aparece si el tema no existe si no está Ridley. En este juego no está. Y por eso me ha extrañado, o me ha dejado un poco loco, que se escuche el tema. No solo eso. Le he prestado atención porque digo, a ver si va a ser un tema reciclado de otro juego y lo han adaptado para el trailer, ¿no? Para darle así un poquito más de emoción, de épica al trailer. Y no. El tema, lo he estado escuchando, y lo podéis vosotros comprobar también. El tema es totalmente nuevo. Es decir, no está reciclado ni de ningún Metroid Prime, ni de Fusion, ni de Other M. No. No es el tema de Other M y no es de ninguno. Es un tema nuevo. Lo he estado escuchando, le he prestado atención. Y no es un tema reciclado de un juego anterior. Es un tema nuevo de Ridley. Me sorprende todo esto, sobre todo porque Yoshio Sakamoto, en más de una entrevista que ha hecho a lo largo del verano, desde el E3, que se presentó el juego, él constantemente ha presentado a Samus Returns, no como un remake del 2, que evidentemente es un remake de este juego, de Metroid Prime, eso, Metroid Prime, madre mía, de Metroid 2 Return of Samus, es un remake, se sabe, pero él nunca habla de él como si fuera un remake. Él habla como de una reinterpretación. Él habla siempre de reinterpretación. Él nunca habla como un remake. Y aquí es donde a mí me está haciendo ya que pensar, ¿no? Porque al igual que Zero Mission metió historia nueva que no aparecía en el juego original de NES, es posible también que en este juego haya metido trasfondo adicional, nueva historia adicional de lo que no estaba en el juego original, y es posible, es posible, es una posibilidad, y más viéndolo del tráiler y el haber escuchado el tema de Ridley, que a lo mejor en este juego, aunque en este juego original no estuviesen los Piratas Espaciales ni Ridley, es posible, es posible, cabe la posibilidad, yo no confirmo nada, ahí está, ¿no? De que Ridley haga acto de presencia en este Metroid Samus Returns. Yo lo dejo ahí. No sé qué opinaréis vosotros. Esto creo que puede generar debate, ¿no? Puede ser un debate bonito sobre las teorías de cada uno, y me gustaría que me las dejase en los comentarios, para ver qué opináis vosotros, o si es que es una ida de olla mía, o simplemente, pues... No, coño, a lo mejor es que de verdad he... Me he dado cuenta, ¿no? De eso, y... Y no sé, he estado buscando y he visto que nadie había hecho referencia de ello. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y que como siempre os digo, nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!